Si le das dieta natural a tu perro o a tu gato, tené cuidado, porque siempre es más fácil culpar a lo desconocido. Ante cualquier problema que presente un paciente y come alimentación natural, se culpa a la dieta. En la clínica se ven todos los días perros y gatos que comen ultraprocesado y tienen problemas gastrointestinales, pero no se les ocurre culpar al alimento. Y cuando le pasa esto a un paciente que come dieta natural, el culpable es la dieta. Como resultado del consumo de croquetas ultraprocesadas, la mayoría de los perros y gatos sufrirán un problema renal. Pero si un paciente que consume una dieta natural tiene valores renales alterados, inmediatamente se culpa a la dieta. Es un exceso de proteína. Si fuese exceso de proteínas, ¿cómo se explica que consumiendo ultraprocesados con casi 50% de carbohidratos y casi nada de proteínas, la mayoría termina con enfermedad renal? Es importante que no te dejes asustar y que busques a un profesional formado en el área de nutrición. Así como cuando uno busca un especialista en un área, debemos confiar en los veterinarios especializados en alimentación natural, ya que no se nos forma en la carrera en estos aspectos. Nuestros compañeros son carnívoros. En la naturaleza comerían presas y no maíz deshidratado. ¿Cómo puede ser que comer lo que naturalmente necesitan dañe a sus riñones? Si fuese así, no tendríamos carnívoros vivos en la naturaleza. ¿Cómo puede ser que comer lo que naturalmente necesitan dañe a sus riñones?